Mi nombre es Rafael Antonio Rui Gargueta. Este día hago una anuncia pública que mis hijos fueron detenidos injustamente en el cantón El Matasano del Departamento de la Libertad por órdenes del subinspector Cabrera quien me mencionó en ese momento que yo y mi familia le caíamos mal y que con esta ley los podían meter presos a todos. Mi hijo Irving Antonio Rui Díaz fue detenido el 25 de abril él se conducía en su moto, iba de trabajar, él es albañil. Al momento de su captura me lo maltrataron maltrataron a toda la familia tachando a los delincuentes. Mencionaron que mi persona trabaja como ordenanza en la Policía Nacional Civil tengo un memorándum donde me notifican que estoy siendo perseguido por los grupos criminales yo y mi familia y ahora resulta que me están tachando delincuentes. Tengo 29 años de pertenecer a la corporación y a mí nadie ni nada me van a pelar la cara que yo he agarrado algo que no es mío. Por eso estoy aquí defendiendo a mis hijos que son inocentes y a todos los inocentes. Le pido al gobierno de la República que haga justicia que dejen libertad a todas las personas inocentes ya que nosotros como familia estamos muriendo en vida. A mi esposa se le ha desarrollado la diabetes la hipertensión y toda mi familia está enferma psicológicamente ya que no sabemos nada nuestros hijos pues los tienen secuestrados.